hola como están amigos estamos aquí en choice motor su mejor opción en la compra de su nuevo auto recuerde si usted está buscando un vehículo choice motors es la mejor opción ni siquiera lo piense véngase con nosotros nosotros tenemos más de 200 vehículos para escoger camionetas suvis sedans convertibles deportivos lo que usted quiera nosotros lo tenemos si no lo tenemos se lo conseguimos y además lo que nos hace ser mejores que cualquier otro si no lo tenemos nosotros le podemos conseguir un préstamo para que usted lo compre donde usted quiera no importa si es con otro dealer si lo vio en la calle si se lo está pasando un amigo lo que nos importa nosotros es que usted amigo amiga compre el carro que usted en realidad necesita que su familia quiere nos ha pasado muchas veces que llega gente que es que ya me calificaron para un carro que yo no quiero lo bueno porque va a comprar un carro que usted no quiera y me dicen que me lo cambian en seis meses ojo muchas de las veces eso no es cierto no se le van a poder cambiar o si se lo pueden cambiar le van a decir ok debes más de lo que debe de lo que vale el carro te lo vamos a poner en el otro no pierdas su tiempo venga con nosotros 21 años en el negocio de los autos aquí en yuta 21 años eso es lo que nos hace ser los mejores aquí cuando venga no lo vamos a mandar a su casa de regreso diciéndolo espérate le damos una una llamada cuando lo podamos aprobar cuando aquí todo es automático cuando usted venga traigase su más reciente talón de cheque y cualquier prueba de ingresos si le pagan al contado sus una carta del patrón sus taxes que haya hecho si tiene una cuenta de banco los depósitos que tenga con esta cuenta mientras usted pueda demostrar sus ingresos tenga una identificación vigente nosotros lo podemos ayudar ayudamos con número de ars ayudamos con pasaporte matrícula nosotros lo podemos ayudar todos los carros que nosotros tenemos vienen con garantía tres meses o tres mil millas si no podemos garantizar el carro que usted se va a llevar no lo vendemos así de simple así de sencillo y vamos a regresar al financiamiento tenemos programas escuche muy bien nada nada cero de interés no importa si no tiene crédito tiene problemas de crédito si usted puede pagar el auto en un año no le cobramos ni un centavo en interés así como lo escucha un programa de cero cero interés por un año llámenos para mayor información al 801 973 1199 o visítenos aquí en west valley en la 3660 sur y la redwood road 3660 sur red road más de 200 vehículos el mejor financiamiento todo en su idioma todo mundo aquí habla español le vamos a atender en su idioma le vamos a explicar para cuánto califica cuál es su pago cuál es su interés y usted decide aquí no forzamos a nadie aquí no tenemos vendedores que lo que quieren es nada más que se lleve el carro para llevarse una comisión aquí tenemos gente que le va a ayudar a elegir el carro que en realidad usted necesita porque si usted viene con una familia no lo vamos a meter en un sedán porque si usted quiere una camioneta para su trabajo no le vamos a vender un convertible no lo vamos a decir califica nada más para este no usted es aquí el jefe es aquí el cliente y el cliente se merece lo mejor visítenos choice moros 3660 sur redwood road 801 973 1199 y tenemos un especial si viene hoy hasta el final del mes no tiene ningún pago hasta octubre así como lo escucha 45 días para hacer su primer pago tenemos programas para primeros compradores gente con problemas de crédito si le pagan al contado en fin usted dígame qué es lo que necesita aquí los problemas para los cualquier problema que usted tenga nosotros tenemos la solución choice moros no hay nada que decir somos su mejor opción y siempre lo hemos sido por más de 21 años 3660 sur redwood road 801 973 1199 choice moros su mejor opción en la compra de tu nuevo auto